Mientras lo le echaba leña al fuego Para que no se apagara la hoguera de nuestro amor Y confiado en que tú me querías Y jamás me olvidarías Siempre te di la razón Hoy comprendo todo, me has fallado Fui tu juego y lo has ganado Me declaro herededor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza Pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Y pétalo y espinas Primero das y luego quitas y lastimas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Hoy comprendo todo, me has fallado Fui tu juego y lo has ganado Fui tu juego y lo has ganado Me declaro perdedor Pero no lo olvides nunca La vida es una ruleta en la que alguna vez El que no cae tropieza El que no cae tropieza Pétalo y espinas Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Pétalo y espinas Mal amor me dejas Un sabor a hiel Un sabor a hiel Y el que no cae tropieza Un sabor a hiel Un sabor a hiel Y el que no cae tropieza Un sabor a hiel Gracias por ver el video.